Ellos se motivan y también nos apoyan para salir adelante. Al inicio de la temporada, se pensó en esta situación, siendo finalista, teniendo participación con el equipo, Jorge, tal vez no venía con tanta regularidad, ¿se imaginaba esta circunstancia? Pues no, nunca me lo imaginaba. Al principio hablaba con compañeros, ahora estábamos recalcando eso también, de que seguro yo me iba, pero de ahí cambiaron las cosas ahora, llegó un nuevo técnico y él me está dando confianza, ahora estoy participando con el equipo y pues ahora que pase todo esto, no sé qué irá a pasar, entonces eso me da mucha confianza para seguir adelante con metas que tengo en mente como siempre, entonces hay que ver qué sucede ahora en adelante.